bien, ya me pude acercar un poquito mas y ahorita les voy a mostrar ahí estan todos los arboles todos los arboles talados toda la destruccion se esta causando el tren militar tengo que tener cuidado porque no hay gente por aqui vean esto esto es el tren maya al horizonte de destruccion no me voy a ir de aqui porque hay algunas personas que ya me vieron y no quiero problemas pero bueno esto es el tren maya esto es lo que nos atendemos tenemos que seguir luchando por por evitar a toda costa que se termine que se destruyan los cenotes que se destruya la selva no 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 no